Uy, ¿qué tal? La banqueta ¿Qué tal Federico? ¿Esto y la banqueta? ¿Vienes Juan o no vienes Juan? ¿Hola Juan? ¿La banqueta? Muy grasa Bueno, sí, porque vamos a tener que hacer muchas revistas ¿Cómo me dosificaste? ¿Un Red Bull y una Coca? ¿Y nada más para comer? No, ahora voy No, 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 voy a volver a la dieta Yo te llamé Yo empecé la dieta Yo me desmayé ayer, finalmente Me desmayé, desmayé, así No, pero te llamé hoy Vos me llamaste, entonces yo te llamé ¿De qué mensaje? ¿Vos nos llamamos? Ah, no, no, aquí sí Eh, tuviste Tenés otra motoquera Porque bueno, Pablo ya se comunicó con vos, ¿no? No, 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 no Te demoraron la moto No, 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 no Le estoy tratando de comunicar a Lucha Pero no me entiendo Eh, está el que El que vino ayer a cobrar Que se llama Juan Pablo Y tiene un apodo que es Corsicuela Corsicu 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 ¡Motos! Corsicu 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 No, yo, él me hizo un viaje hoy a la mañana Y por eso se llegó Eh, Robert, ¿puedes pedir un cachitín? Dime A ver si vos desculas esto Desde acá puedo porque me siento muy mal con yo me Mmm, no estás embarazado Ay, no te puedo asistir desde acá si, escucha, me mandó un correo a la manager de Rispico si, lo vi estamos faltando esta es la nueva de... no, esta es la de este como hago para que entre el audio y eso fue lo que nunca pude descular que lo desculó el buen hombre Alfredo si, me da las tetas rueduras como bien ella siempre fue muy linda y ellos dos han entrenado pero él también, Julio todos los días de ese momento preparate la apertura bueno, pues ya mira las caras de los amigos de Tinali basta, no comentemos nada creo que parecen más grandes que él ahí te lo conozco si, si, si mirá la carita de los de ahora que tiene si, como no que pelo, Larito bueno, yo le voy a pasar un poquito entonces hasta luego, gracias ¿qué onda? miren que sale el audio que estamos hablando sale el audio ahora la llamo en 5 minutos chicos, sale el audio que estamos hablando ahora bueno, ya estamos por empezar un ratito ahora, termina este tema y ponés la apertura si, corta, poné tirá la cortina allá o sea, pero ni un segundo de espera bueno, vamos a ver bueno, estamos aquí en el momento no sé si vamos a tener rayo en adelante dejáte el monitoreo porque recién lo toqué a ver cómo está el tuyo te tomo noticias yo vos estás bien? ah, es que yo no sé con el mío qué pelotudo Carlos, mira que no tengo noticias te aviso más sí, yo sí veo buenas tardes señoras y señores bienvenidos bienvenidos a todos una vez más soy Alfred vamos a estar juntos hasta las 3 de la tarde esto está vivo esto es tuya esto es 89.1 me estiro un poquito para empezar el programa ay, ay, ahí está como de va como de va hago unas pequeñas flexiones sí, me parece muy divertido rezo vamos a hacer después un par de horas un saludo al sol exacto vamos a rezarle a Claudio que lo tenemos vamos a rezar primero vamos a agradecer por tener este programa de radio y trabajar con ustedes vamos a rezar para pedir, por favor que a fin de mes podamos cobrar por esto por favor buenos días, abertita ¿cómo estás Alfred? ¿cómo estás Juanpa? bien, ando bárbaro ¿estás bien? a ver esas uñas porque ellos se arreglan las uñas mientras hacen el programa pero ahora están peor, más funky que las de Juana Costa sí esto es terrible pero yo una vez se lo vi a Shakira y a Shakira se lo aprueban y a mí no no, no, no yo se lo apruebo esto en Tokio te lo sacan de las manos de esos tope de la gama moda total pero no sé cómo tiene una forma como si fueran ¿vieron esos dibujos que hacen los terapeutas para ver los niños de Juan en Perro? ¿qué ves ahí? y veo un niño con una hacha viste el cielo al niño veo a una mujer travestida acá yo veo un murciélago en el dedo índice de Robertita en el otro veo un limpia para brisas después de un accidente mortal viste cuando pasa y te queda la mancha roja acá veo a Marcelo Marcote acá veo a Marcelo Hugo acá veo a ya, uy, qué día tenemos con Marcelo Hugo que está en las revistas acá veo a Juan Martín del Potro porque es una mancha roja y alta ah, mirá y en el pulgari acá veo al asesino de Denver que es con el pelo teñido nuevo de rojo y aparte carga con una carga de sangre dame la otra mano que sigo que me compro es brutal que esté en moda en Tokio claro, porque no, no Robertita siempre va a ser un poco incomprendida el tema es terminar te está borrando Juan Martín del Potro con los dientes no, ese no no la borres a Juan Juan, Juan, Juan ¿cómo le dicen? Delpo acá veo esto es casi un pensamiento porque es como una abstracción es el dedo chiquito de la mano derecha claro que no sé para qué sirve no sé su utilidad para nada no, no le doy ¿qué haces con el chiquito de la derecha? nada te roca la oreja adentro no, contonete ¿soy derecha o zurda? y extra derecha derecha vos sos zurdo yo bien bueno, con esta el dedito chiquito no hace nada este te lo podés entonces cortar no, no atar con el otro con unas turistas de Disney que son muy tope pero hagamos una que la uquitín ahí está uy, acá sí acá veo mucha acción acá veo a Fernando Niembro acá veo a Fernando Niembro disfrazado de toro acá veo a Fernando Niembro disfrazado de toro en un gay parade de Berlín del 82 bueno, la pasa bien sí, sí, sí y atrás viene Marcelo Araujo tres Marcelos y Walter Nelson está, no, está bien está, Marcelo Araujo a la derecha que pensé que era la oreja del toro del disfraz de Niembro y Walter Nelson a la izquierda y pensé que era otra oreja Walter Nelson en mi patio en el patio y bueno en el patio obviamente está la nata vestido de vaca o una vaca disfrazada de la nata no me queda muy claro son bastante parecidos de verdad está interpretando serio estamos o sea, no tenemos ahora todavía la transmisión en directo para que lo vean en video porque creo que nuestra productora me parece que se está mirando a sí misma en vez de preparar el distribuido está producido no, no se están viendo pero no está el audio vamos a aprovechar y maximizar el efecto de la radio en vez de que lo vean que es como una cosa tecnológica y avanzada y como la del hoy vamos a utilizar la vieja escuela que nosotros les contamos ustedes se lo imaginan describimos ahora después sigo con la suñita de Robertillo tenemos a nuestra productora Carla Sofía en el estudio con una especie de mantita azul con guantes con anteojo negro con unos Ray-Ban frente al monitor de la compu haciendo no sé shopping online supongo con ese look no puede hacer un lupón u otra cosa que puede llegar a hacer una persona es tratar de verse espejada en el espejo de sus anteojos con los anteojos puestos tal cual o sea como diciendo soy lo más soy lo más soy lo más a ver ¿qué hay ahí? ¿cómo me queda? ¿cómo el mister por dentro? bueno sigo dijimos que era el dedo largo de la mano derecha de Robertillo es como la nata de barco tenemos dos cortinas dos cortinas mira que bueno está buenísimo estamos escuchando el árgeros hay un nuevo tema de los babazónicos hay una edición del look de Jessica con un montón de temas nuevos y está empezando a rotar en las redes les comento para los que quieran mientras yo sigo con esto bueno acá acá lo veo como una especie de afro con lo cual no sé si es un animal digamos propio del áfrica si es Tarantini en la época del mundial 78 con el afro si esa especie de pan digamos en versión colorida de Diego que también supo tener un gran afro como Iván Noble Iván Noble nunca tuvo afro no tiene así vos nos traes no podes dejar de pensar en Iván Noble te gusta Iván Noble te encanta vamos a hacerlo vamos a traerlo a ver para que sea así no, 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 por favor uy, lo tocó para nada pobre porque hasta he barbeado creo pero ahora ya no lo hago lo barriaste es lo menos si, puse textual una cance bueno y acá en el dedo en el dedo gordo la casa de tus sueños ay, si no le quiero en qué barrio Villa Algo no sé si es Villa Angostura Villa Artusa Villa Crespo Villa Lugano no, debe ser Villa Urquiza a vos de eso te gusta no, a mí me gusta la carita este límite de dos colegiales la cosa copada de este lado de los que estamos nosotros que es mucho más caro pero si vas por el otro lado tengo un consejo bien racista pero veo en tu casa veo un playroom con baldecito un poco como si fue una especie de arenero veo muchos niños correteando veo niños correteando no, no yo creo que Robertita desde acá un año nos va a dar no sé si una sino más que una sorpresa y vamos a empezar a generar el kindergarten que está vivo y tenemos todos los pibes y vamos a tener los pibes vamos a hacer acá vamos a poner ahí después de donde está el operador que no está Papu y está Fede ¿qué tal Fede? vamos a hablar con Fede porque lo veo y también es un mundo si las uñas de Robertita son un mundo lo que veo en Fede es un mundo también señoras y señores hoy tenemos revistas no sé si viene Juan si no viene supongo que sí Juan es así Juan Beníni vamos a tener música en vivo Beníni Juan y como todo hasta las 3 de la tarde este es oficialmente el primer tema del día de hoy ¿cuál? perdón ¿cómo es? lo debo la hora un engranaje ¿qué es cierto a la vela? que bueno ya lo ¿eh? ¿tienen alguna vez el texto? ¿qué cosa? el de rollo de rollo se llama ¿no? rollo rollo si de rollo 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 rollo webcam ¿por qué no está en control? no sabemos estamos descontrolados ¿qué pasa hoy? a ver ¿cómo es? es que se les lleva facu el control batería de micrófono eso es red hermano ahora chicos un minuto si batería batería de micrófono ¿no? no la tiene ¿qué es lo que se llama el perfil ¿qué es lo que se llama la batería? ¿el tuyo? sí me quiero conectarme acá lo encontré ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? I took her home I took her home little fish big fish swimming in the water come back here man give me my daughter little fish big fish swimming in the water come back here man give me my daughter give me my daughter come back here little fish big fish swimming in the water come back here man give me my daughter little fish little fish big fish swimming in the water come back here man give me my daughter muy bien amigos tarde divina tarde de sol preciosa yo necesito prender la tele para ver como está afuera cuando en realidad no me muestra la tele como está afuera pero estamos acostumbrados bueno ya estamos online para que la gente nos vea si estamos en Ustream ah muy bien que buena onda Ustream.tv barra channel broadcaster barra news barra 1 a 1 es una buena barra 4 3 8 1 0 2 barra claramente cliquean desde el facebook y buscan el link si va a estar todo bien va a estar todo bien y te aviso no mires ese reloj porque te va a ser mal no porque está atrasado porque te quedas ciego es más tarde todavía de la hora que es si es la 1 y 21 uff que tarde empezamos hoy si bueno vamos a la voz yo quiero hablar con mi gente quiero hablar con mi público con tu voz interior ah con tu gente si no ayer me reenojé verán habrán visto por facebook que putié 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 mucho porque la vida de la persona independiente barra freelancer barra profesional barra lo que quieras o sea el tipo que no tiene sueldo en argentina la pasa mal chicos hagamos un gran grupo de autoayuda casi toda la gente la pasa mal si pero si vos tenés un sueldo fijo tenés a quien putear ah entonces tu problema es no tener el el objetivo en la vida claro porque no te atienden los de pagos y tu contacto no te atiende nadie te atiende entonces sos como una loca y ayer lloré ya lloré es que el departamento por ese motivo enfrentarse a un departamento de proveedores con una empresa es peor que no sé es un gran mal momento en realidad hay que estar muy preparada mentalmente si yo creo que si porque yo he trabajado vos te referís al tipo que no cobra el sueldo a fin de mes sino que tiene que ir a hacer que los tipos le paguen ese cheque a 60 días y primero te dicen que es a 30 días y entonces vos estás controlando todo el tiempo como me pasaba a mí y voy controlando che ya está mi factura ya está entraron mi factura ya la entraron ya la entraron porque después de 4 años de laburar así empezás a aprender que tenés que ser una pesada no y hay una cosa muy chota que es cuando vos sos como vos sola ponésle eso a tu propia empresa vos solita y vas a una empresa que tiene no sé 600 empleados si y entonces sos un número si no es que llamás y decís che Carlos te acordás del laburo que hice el mes pasado ah lo suyo arco dorado no sé qué claro bueno pasame tu número de factura pasame tu número de tweet bueno y lo que me pasó ayer fue que después me terminé dando cuenta bueno exploté por facebook y todo el mundo que es freelancer empezó bueno robert pero fuerza robert bueno y es peor todavía les mando un beso gracias pero después me empecé a sentir mal no está bueno que la gente te dé ánimo no no que te digan fuerza no sé es como a Gustavo yo les agradezco fuerza Gustavo te acordás cuando pasó no puede hacer fuerza esperá yo les agradezco porque si no estamos haciendo quedar mal a mí yo misma yo les agradezco mucho pero después me empecé a sentir peor todavía bueno eso vamos luego de la crisis de llanto y después me avivé cuando miré el mail y dije ni siquiera me lo respondió la gente de pagos me lo respondió la gente de recepción de limpieza lo que limpieza la de limpieza que eso no está mal Raquel claro claro queremos mucho a las recepcionistas el tema es claro qué me va a decir la piba si no está siguiendo el tema entonces después cuando me fui a dormir ya se me había pasado qué sé yo y bueno no me podía dormir y daba vueltas siempre este tema me persigue la plata bla bla re enculada conmigo misma muy poco Claudio María estuve cuando me levanté hoy les cuento al mundo me indispuse y ahí dije era eso era eso toda esa crisis de llanto y me empecé a arrepentir de absolutamente todo lo que dije podemos decir que es como viste cuando uno sale de juerga de forma muy salvaje y hace un montón de cosas que no se acuerda y después por lo general el día siguiente se arrepiente o sea que el periodo femenino mes a mes es algo como eso esos minutos antes de que te ve esas horas antes de que te venga esa locura con pérdida de razón ay sí es terrible al menos a mí una borrachera narcótica y yo no aprendo claro pero no aprendo no aprendo no es que me está por venir claro no decís me está por venir no 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 me histericonié y le mandé mail a la mina bueno mira resolveme el tema del pago porque si no no hago el trabajo que sigue así ya y un amigo me mandó un mail no bueno pero no te enojes con esa empresa y que me pudrió a mí me pasa igual pero sin que después que me venga nada claro a mí también ni siquiera cago sangre pero te pasa mes a mes no mes a mes no día a día la menstruación diaria dejado sí es terrible es terrible es una gran excusa igual que tenemos las mujeres claro es una excusa en realidad es una excusa es una excusa pero bueno pero sucede hay unos médicos allá en Estados Unidos que lo trabajan ese decir no dicen que hay una igual una como dicen que Lorena Bobby no estaba premenstrual cuando le cortó el choto creo que sí no te lo puedo asegurar pero proactiva digamos y afiladísima dicen que hay como una especie no de menstruación obviamente que no pero como una especie de mensualidad en el varón en el varón sí ay cuándo cuándo no sé qué será cuando está por alta de cobrar si queso rayado ay qué duro estamos estamos con los hermanos Farrelli directamente estamos terribles los que hacen estas películas así como escatológicas y todo bueno conclusión perdonen no vamos al carajo con Jampi conclusión este todo se debe a la a la realidad hormonal femenina le mando un beso a todos los que me dieron su apoyo y a toda la gente corporativa que no nos paga los 60 ni 90 días no la culpa no es solo de ustedes sí y bueno y eso y que los quiero matar igual chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Momento de noticias en Está Vivo, señoras y señores. Vamos. Flavio Mendoza tildó a Rincón de grasa y parda. Después del baile y cuando el puntaje no era muy alto, tuvo un duro cruce con Flavio Mendoza, quien la trató de grasa y parda, lo que hizo que la bailarina reaccionara y criticara al integrante. La tintura que usan el pelo, por la tintura que usan el pelo, perdón, y por su ceseo. Bueno, creo que ahí sí, entraste en el mundo Tinelli de ayer. Paremos la cortina de noticias, paremos, por favor. Ahí está, sí. Y ahora, bueno, no tenemos cortina de Tinelli. ¿Cómo es? Poné cualquier cortina. Una de Montaner tendría que ser. No, de Juanes usa, ¿no? Ahora. Una con la cual siempre puede clamar al cielo. Bueno, pasanos qué pasó. La vida es una fiesta. ¿Estuviste? Carlita nos hace el reporte de Tinelli de ayer. Hice un stop para comer, estaba con una amiga y dijimos, vamos a ver Tinelli. Bien. Justo la enganchamos bailando a la Rincón, a Andrea Rincón. Que es la del 50% de Moria. Sí. Es Moria. Ah, bueno. Bueno, ahí hay otro tema. Entre Moria y Rincón hay algo... ¿Lésbico? Sí. No sé si es lésbico, maternal, pero se miran a los ojos y se emocionan las dos. No hay vínculo que no, en el planeta Moria, que no tenga una connotación sexual en algún porcentaje. Sí, total. O es... Ya puede estar por ahí. Es todo. Para mí se dieron un poquito. Esto. Edípico. No sé, no sé. Tal vez ella ejerce una energía ya desde lo alto, de lo limpo, de la calle Corrientes en donde vive. Porque Moria se merece una estampita junto a la de Donna Summer. ¿Y cuál era el otro que íbamos a hacer santo en nuestro programa de Está Vivo? No me acuerdo. Nosotros a Vilas. No, ¿por qué? Tuve que tirar, tuve que arrastrar, chicos. Bueno, 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 bueno. Bueno, algún otro santo que vamos a hacer. Bueno, cuestión que en la Rincón se ve que le pesa mucho el cuerpo. No bailó bien. Bailó a destiempo, tenía unas botas gigantes. Tiene un culo nuevo que debe pesar, no sé, 50 kilos. Qué groso decir, ¿qué tengo? ¿Culo nuevo? ¿Culo nuevo? Sí. O sea, nosotros no me decís nada. Antes sacabas el auto de la concesionaria, viste, un cero kilómetro. Ahora sacabas el culo. Ahora salís de la clínica. Bueno. Bueno, la devolución no fue buena, se terminó y cuando iba a... Entonces, ¿qué valor? A decir algo a Antonio Gazaya y Rincón dijo, igual hay gente que nunca le gusta lo que hago. Y Flavio dijo, ¿lo decís por mí? Sí, lo digo por vos. Bueno, ahí empezó terrible, porque él primero le dijo, sos un yewón, qué sé yo, pero la cuestión que parece que la tilda de parda y grasa, y yo no podía acreditar como... Flavio Mendoza decía que alguien era grasa y pardo. Se entendió, como que digo, ¿qué está pasando? Es jodido. No digo que ya no lo sea, pero... Ni yo tampoco, pero... No, es que nosotros criticamos, no entramos, no somos gente. Claro, no nos metemos, no nos exponemos. Somos perfectos. Bueno... No somos. Ella le terminó diciendo así todo en la cara, tipo, ¿y vos qué te pensás con tu tintura? ¿Viste cómo es la misma? Me gusta Seme Lactin, sí, sí. Es que te pensás con tu tintura y agua oxigenada y tu ceceo. Yo no te digo nada, que hablas todo como... Le decía, que pasé y la... Estuvo muy bien la rica. Muy divertida. Y bueno, Flavio Pobre quedó desdibujado. No quedó bien. ¿Qué otros comentarios de Marcelo, del planeta, tiene el día de anoche? Y después bailó la... Micaela Calamaro la presentan. ¡No! Sí, es muy fuerte. Es como otra hija que tiene. Micaela Break. Micaela Break. Breakers. La presentan como un calamaro. Está calamaro ahí, todo expuesto, que no dice ni una palabra. No estaba limitador, porque este que hay un limitador. No, parece que no hay un limitador. Sí, sí, yo vi a un pibe que el pelado es él. El día de la fiesta era un limitador. Ayer era él. Era él. Porque el que se droga no es el limitador, ¿no? Sí, también. Era él. Pero sin vuela, sin clase, digamos. Claro. Sin altura, sin elegancia. Va agarrando la sobra. Sin charm, sí, claro. Va juntando así con la... No, que la verdad que sí. Si lo otro me causó gracia, lo de Calamaro, me tuve que apagar la tele porque me dio cosita. O sea, porque está muy expuesto, no puede hablar, está haciendo señas con los dedos. Está igual haciendo como una batalla así también. Y ella, y Micaela, la hija, novia Micaela, que dice, pobre, él se queda toda la noche re pilas despierto y me levanta con el desayuno. Muy pobre. Y vos decís, no, pobre. Pobre ese. Bueno, sigamos con las noticias. El lado de inteligencia. Vuelve a la cortina de las noticias. A ver. Yo soy un tipo de radio. Sin cortina no necesito. No, no existo. Es como la ropa, ¿viste? Me pongo ropa de deporte, hago deporte. Ah, muy bien. A ver, si la escucho. Ahí está. Vamos con más noticias. Estas son las noticias. Está vivo. El ganador de los seis palos del Kini, este te va a interesar, tendría miedo de cobrar el premio. ¿Viste que yo dije que estaba paranoico? Debe estar así atado a la mesa. Hago la bajada. En el pequeño pueblo formoseño, donde sería el apostador, dicen que el afortunado no reclama su premio por temor. Si no lo cobra en 15 días, el pozo quedará para la lotería de Santa Fe. Hay que empezar a hacer acampadas en la puerta del chabón, ¿viste? Para meterle... Hay que ir a buscar esa boletita. Obvio, por favor. Bueno, famoso conductor se subirá a las tablas y hará temporada. Jorge Rial habría terminado de acordar con un conocido productor para encabezar una compañía junto a la vedette, Valeria Archimó. Odio ese apellido, Archimó. Le faltó la B, Archimov, algo, no sé. Archimó, se le cayó la consonante. Sí, Monk, algo, Monk, algo. Archimax. Y aclaran, sin duda sería la sensación del verano. Oh, sí, ya te digo. Y en la última mía, los Stones tienen su propia línea de whisky para brindar. Muy bien. Con una lengua gigante en relieve, la pieza será más que exclusiva porque no se venderán más que 150 botellas a partir del 30 de octubre. El precio claramente será alto y ascendería a unos 6.300 dólares. Un regalo para mi suegra. Estas fueron mis noticias. Estuviste muy droogui hoy con tus... Catalina. Sí, muy del espectáculo. Y ahí hizo como un gesto como de flamenca. ¡Ey, hombre! Bueno, ahora van mis noticias. Inauguran un café que solo vende agua a precios altísimos. Los clientes de la tienda en Nueva York ya se quejaron. Yo digo, ¿para qué mierda se quejan? No vayan. No vayan. No vayan. No se jodan. Bueno, no tengo ganas de desarrollar sobre esta noticia. Pero sería un lugar ideal para mí, que no puedo tomar más café. Ah, ¿no podés más? ¿Ya te dijeron que no? Por unas cuantas semanas. El otro día me traté de clavar uno y me hizo muy mal. Pobrecis. Atrapan a misterioso ladrón de tornillos. Se los robaba de las señales de tránsito. La policía germana finalmente atrapó a un hombre que se pasó meses robando los tornillos de las señales de tránsito en el estado de Baviera. Tan importante ha sido el caso y de tal la magnitud de los robos que las autoridades que ya se estaban quedando sin los tornillos especiales que necesitaban las señales. ¿Y qué se robó? ¿O sea, se robaba eso y se le desarmaba? Claro, dejaba el cartel tirado y se llevaba los tornillos. ¿Para qué? ¡Qué forro! Ordenan a jardinero apodar arbusto de forma ofensiva. El tipo había apodado un arbusto que si vos lo ves no tiene forma de nada. ¿Está la foto? Sí, está la foto. Bueno, después la posteamos. Y se asemeja a un fuck you. La planta se asemeja a una mano levantando el dedo mayor. Claro. Y bueno, el jardinero lo agarraron de las orejas, las autoridades del pópulo. Y lo retaron para hacer fuck you con su arbolito. Sí, y lo retaron. Y le dijeron, usted saca esa porquería de acá. Mirá qué mal. No lo dejan ser creativo. No. Después. Prohíben morir a sus habitantes en un pueblo de Italia. Las autoridades de un pueblo cercano a Nápoles, Italia, han puesto en marcha un decreto que prohíbe morir a sus habitantes. Me encantaría vivir en ese pueblo porque yo no me quiero morir. No, yo no. El funcionario explica que la medida fue tomada ya que el pueblo no cuenta con un cementerio. Pero que no necesitas, los tiran a un pozo. Y están enmistados con el pueblo vecino, que sí tiene, por lo que está prohibido morir entonces. Es genial. Esas fueron mis noticias bastante chotas. Bueno, acá, andando yo en mi diario de cabecera, como saben todos los días que tengo el diario, no sé qué sé cómo se llama. El diario Tang. Muy, sí. Tang, como el juguito. Bien, Calamaro tuvo sexo en camarines, que tiene que ver justo con esta continuación de lo que decía Carlita. Y dice, a través del tuit, dice Fila Su Estilo, dice, hablaba de Ideas del Sur, en donde estuvo con su novia Micaela Braque. Y literalmente el tuit dice, lo hicimos en los camarines de la televisión, orgasmos incluidos. No caben dudas. Dios existe, probablemente sea una mujer. Ay, me da asco. O sea, que habría que cambiar la imagen que uno tiene de Dios con túnica blanca, barba blanca, chabón buena onda, con experiencia canchera, medio peternal, pero que conoce la joda, por la Archimox. Archimox es Dios. Sería Archigot. Archigot, Valeria Archigot. No me gusta que se haga el canchero, perdón que interrumpa, este pibe Andrés, que yo sé que lo queremos mucho, pero no tiene necesidad, ya es un tipo grande para decir, ay, ¿sabés qué? Ayer cogí, que tiene 14 años y recién la empieza a usar. Bueno, el vértigo de los camarines y la adrenalina propia. Para mí ese tipo no gacha y cree, está creyendo que está archando. Porque hay que estar muy en estado para tener una reacción rápida, claro. Hay que estar muy on. Ay, boludo. Pero cerrás la puerta y listo. No podés estar muy... No se la crees, Andrés. Si estás muy mental no podés hacer esas cosas. No, yo no se la crees. Porque todo sucede here in your mind. Por eso, para mí cree, pero no sucede. Pero no sucede down in the beat, ahí abajo. Bueno, la nota central de mi diario favorito dice, soy el anti-galán. Justo hoy venía pensando en tema de los galanes. Que es más para una pregunta, para, digamos, quién se copa con los galanes, ¿no? O sea, este Sebastián Esteban es que revela sus claves de seducción. No me gusta estar en pose, asegura. Y está así porque él no tiene poder, de tanto gimnasio, no tiene pose. No, no. Tiene una pose, que es así. Esa de gimnasio. Esa de gimnasio. Y se ríe. Ahí está. Eso es. ¿Entendés? Es como que tiene... Es como una especie de solete duro, ¿viste? Esos que son todos compactos. Y sigue con los tips del anti-galán. Despeinado. Me toco el pelo todo el tiempo, pero es para despeinármelo. Me gusta ser desestructurado. Y ahí agarra dos mancuernos. Cuidado físico. No soy enfermo de la dieta. ¿Está bueno comerte un postre o tomarte un vinito? Hay que saber vivir. ¡Qué lejos! Pará, aparte el pelo de este pibe. Pero a lo que iba, justamente hoy. No venía pensando en destruirlo a él, que me cae muy simpático, por algún motivo que desconozco. Sino porque realmente, dentro de todo, es un galán que más o menos diría, bueno, puede ser galán, qué sé yo. Sonríe todo el rato, no se sabe por qué, pero todo el tiempo sonríe. Uno piensa que es bueno, no se sabe si es verdad o no, pero lo piensa, no se sabe por qué. Y todo el tiempo está con cara de estar levantando pesas, con lo cual tiene un cuerpo más o menos estructurado. Y bueno, eso daría... Da galán. Da galán, no. Calienta, le gustan las minas, algo de eso hay. Suponemos. Pero, por ejemplo, el chico que está ahora... A vos no te gusta nada, nada. El que hacía de completamente loco, y creo que ahora debe seguir siendo de loco... ¿Cómo se llama el que estaba en la tira de Charri, que ahora está en graduados? El de los rulos, el marido de Gloria Carrá. Eh... Cáceres. Cáceres. Luciano Cáceres. Es raro. O sea, no me digas que da galán. No, Luciano Cáceres da... ¿Qué da? Trepador. Trepador. ¿En la vida real o en la ficción? No, en la vida real. En la vida real. A mí no me gusta. Para mí el antigalán, en tal caso, es este chico uruguayo, Händler, Hedler, Hensher. Que tampoco da. Eso es el antigalán. Esto no es un antigalán. No, Luciano Cáceres, lo que pasa es que tiene... Él, él cree que es galán. Él cree que es galán. A mí no me gusta, perdón. Mirá, mirá las caras que va tirando. Claro, la cara de forro que tiene. Va tirando cara de... No voy a parar hasta que llegue. Siempre está así. Siempre está como... Sí, 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 sí. Y es, pero... Un... Íncubo impresionante. No, a mí no me gusta, no me cae bien, perdón. El antigalán, en la teoría, digamos, de la vida, del espectáculo, sería Mex, por ejemplo. Totalmente. El nerd, el simpático, el amigo de la mina que no se la levanta, pero es amigo. Por eso te van con Händler. No, porque Händler es un wannabe, es un quisiera ser. El que no es algo, o es lo contrario, o quiere ser eso. Sí, total. Y se terminó. Y mucho peor los que quieren disfrazarla de intelectuales, no pretenciosos, que no quieren ser eso. Todos quieren ser... Galanes, ¿sabés quiénes son? ¿Quiénes? Gustavo Bermúdez. Ahí está. El otro, el que tiene gano contra la natura. ¿Quién tiene gano contra la natura, Rachel? Taibo, Raúl Taibo. Esos son galanes. ¿Qué me viene con estos mariconcitos? Mirá los dientes de este hombre. Los tiene todos blanquitos. Los dientes blancos. Se los arreglan a la natura. Yo creo que no le creo. ¿Ese hombre no se toma un mate con vos? O sea, ¿qué hace después de hacerte el amor? ¿No se toma un mate? ¡Ay, me un poco! Una no es... Yo no tengo 20 años, ¿viste? Yo no soy una piba. ¿Viste? Rachel me encanta. A mí me vienen y me traen un galán, pero como los de antes. Marcelo Dos Santos. Como el otro, que se subía al avión y te llevaba. Uy, el paraguayo, ¿cómo se llama? El paraguayo. Arnaldo Andrés. Arnaldo, que te pegaba la cachetada. Estas no te tocan ni un pelo. Pero yo estoy harta. A mí me aburren las novelas. Chao, me voy a la puerta. Chao, Rage. Estas fueron las noticias en Está Vivo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!